Música Nos han empezado a llamar ahora mismo, o sea que no sabemos quién serán, pero vamos, el que la haya tocado que no era buena, como lo menos que venga diciendo que se le hemos dado. O sea, es que como es automática no sabemos si habrán sido una, dos o tres de eso, dice que se la ha dado una señora, creo, pero no lo sabemos tampoco. O sea, no es décimo, va por el terminal y sale el número que te da la máquina, o le puedes elegir tú, si le hay, pues te le dan, pero si no, pues que sale automático. Pero bueno, es una alegría para todos, ¿no? Digo yo, por lo menos la que se lo haya llevado. Pues mira, era de mi suegro, llevan toda la vida, es un puesto de la lotería de apuestas del Estado de toda la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!